El financiamiento es uno de los principales retos para combatir el cambio climático y es por ello que nos encontramos trabajando hartuamente en la articulación de los diferentes actores para el desbloqueo de las fuentes de financiación y así poder viabilizar los proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. Hola, soy Carolina Gudelo, gerente líder de la práctica de sostenibilidad de cambio climático de PricewaterhouseCoopers. El financiamiento climático es aquel que proviene y aquellos fuentes de financiación que son destinados para proyectos climáticos y aquí viene la pregunta qué son proyectos climáticos. En el frente climático podemos tener proyectos de mitigación y proyectos de adaptación. En cuanto a proyectos de mitigación seguramente todos ustedes han venido escuchando acerca de las estrategias de descarbonización que poseen las compañías y poseemos además no sólo el ente privado sino todos los miembros de la sociedad que conllevan acciones de mitigación, acciones de reducción de gases de efecto invernadero. ¿Qué tipo de proyectos estamos hablando? Proyectos que tienen toda una transformación energética, es decir, en vez de usar combustibles fósiles estaríamos usando energías alternativas, por ejemplo, como serían la energía eólica, la energía solar, también hablando en el sector transporte, proyectos de movilidad eléctrica o proyectos de minimización o uso eficiente de la energía. Entonces aquí es importante las finanzas climáticas para poder promover este tipo de proyectos y poder lograr las metas con las cuales nos estamos comprometiendo. En la actualidad un concepto que toma relevancia en temas de financiamiento climático son las finanzas combinadas, donde se acceden a diferentes recursos de inversión, pueden ser filantrópicos, gubernamentales o recursos de inversionistas privados para poder combinarlos y poder acelerar los desarrollos de los proyectos climáticos, ya sean de mitigación o de adaptación. Estos proyectos en sus etapas iniciales de desarrollo tienen retos que superar. Yo diría que hay dos retos principales importantes que debemos de atender. El primero es el fortalecimiento de capacidades para los proponentes de proyectos y el segundo reto es la articulación de los diferentes stakeholders a nivel nacional. En el primero, como ustedes saben, los proyectos de descarbonización, de mitigación y adaptación son proyectos de grande envergadura en muchos de los casos donde se requiere toda una estructuración técnica, financiera, comercial. El segundo reto es la articulación. Es importante y cuando estamos hablando de finanzas combinadas y acceder a diferentes mecanismos de financiación, poder articular tanto el gobierno, la banca, los empresarios o aquellos proponentes de proyectos. En este momento tenemos una iniciativa muy importante para PWC y para el área de sostenibilidad y cambio climático. Estamos liderando la aceleradora de financiamiento climático en el país. Esta iniciativa es una iniciativa que está siendo financiada por el Departamento de Energía, de Negocios y Estrategia Industrial del Reino Unido. Hemos venido trabajando de la mano con el Departamento Nacional de Planeación para estructurar una aceleradora permanente de proyectos climáticos en el país. ¿Qué significa esto o qué estamos haciendo y cuál es nuestro principal objetivo? Queremos apoyar a los proponentes de proyectos a estructurar sus ideas, a aterrizar las ideas y apoyarlos a que cierren las brechas y puedan llegar y acceder al financiamiento combinado, obtener diferentes fuentes de financiación. Finalmente, nuestra misión en el área de sostenibilidad y cambio climático de PricewaterhouseCoopers es apoyar a las personas, al sector público, al sector privado a poder llegar a establecer sus estrategias de descarbonización e implementar sus proyectos de energías renovables, sus proyectos de mitigación y poder juntos contribuir con la causa y adaptación y mitigación al cambio climático.